Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más Y bésame así, 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 así Como besas tú Acaso pretendes a desesperarme Ven por Dios a darles ese verso tuyo Porque te pido yo Pero me está pronto Porque estoy sufriendo No lo estás viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más y más Pero mucho más Y bésame así, 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 así Como besas tú Acaso pretendes a desesperarme Ven por Dios a darme ese verso tuyo Que te pido yo No lo estás viendo, yo No lo estás viendo, no lo estás viendo Gracias.